¡Gracias! 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 A ver desde la abierta la tierra. en Nehru Stadium, Purnangar, Banuahol, Arjibarvarna, Trittad. En ese momento, en Nehru Stadium, hay un borrillo de tráfico. Y en la historia, en los 50's, en los 50's, en los 50's, en los 60's, 70's, 80's, y en los 90's, el borrillo de tráfico fue un gran suceso. En los años, los años, el borrillo de tráfico, el borrillo de tráfico, el borrillo de tráfico, el borrillo de tráfico fue un gran suceso. La historia de borrillo de tráfico fue un gran suceso. El borrillo de tráfico fue un gran suceso. En los años, el periodo de tráfico fue un gran suceso, La historia de borrillo de tráfico fue un gran suceso. La inclusive importancia de los futbolistas es decir que los futbolistas hacían ague el légazzi este видел他是 las trabajan que viajúas pero la Bordeloy Trophy fue invirtuado por la Bordeloy Trophy. En este momento, la Bordeloy Trophy fue muy bien. Y esta es la Bordeloy Trophy fue muy bien. Como observamos en el futuro, en Calcata hay un gran popular de los IFA Shields. El Núha, el Rovers cup, el Sterling Cup, el Núha, el Sikkim gold cup, el Poplarity, el DCM trophy, el Durant trophy se estructuró la tarjeta de la vida. Durant cup y la historia de 1888 se hizo muy similar en el Indian army. y esto es muy similar, desde el del hito. Y, por lo tanto, durante el tráfico, la demanda y la atracción. Por lo tanto, durante el tráfico, en los años, los indianos armeyeres son como Ahamar, Kukrajhar, Guatid, Silomath, etc. Y, por lo tanto, la popularidad. Y, por lo tanto, la marketing. y en este momento es un evento oficial, algunos de los equipos se van a participar en India, Arme, etc. Pero en este momento es un proceso de reviabilidad. Por lo que hoy en día no hay IFA no hay reviabilidad, todos los torneamientos se han desistido. Hoy en día no se han desistido. Por lo que en este momento hay una relación emocionante. Por lo que en este momento hay una relación emocionante. Por lo que ahí tengo las distintas chalazas que se esperan. Por lo que debemos ser que el определimiento de los torneamientos en Madrid, este torneamiento se han realizado, y escipro de noctunes, así que hayas noctunes, y creo que all vez me han realizado el desarrollo de los torneamientos, del que hay una invitación de torneamiento lo que hayo, por lo que como este torneamiento lo que es el torneo, por lo que en este momento hay otros recursos, y los recursos que no tenemos en este campo, no tenemos que tener un trabajo de fútbol, y también tenemos que tener un trabajo de fútbol y que no tenemos que tener un trabajo en el estadio. También tenemos un trabajo de fútbol. Hoy en 2012, fue a ISL, North East United Football Club, el home ground. La primera es la segunda, la segunda es la segunda. y el mundo ha sido un gran fútbol y la India es un gran fútbol y la India es un gran fútbol. Por lo tanto, vamos a ver 2,5 países y las otras cosas grandes de estos. Es como un gran fútbol. Entonces, en realidad, no conviene la fútbol de una misma manera. Y el problema es que, es que nosotros analizamos que, que no se conecte con el equipo. También lo que no tiene el fan base y no tiene ningún equipo. Por lo que no tiene el fútbol, que no tiene attraction en el fiel, si la gente tiene que ver, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Borle Trophy dijo que la gente tiene que ver, no hay nadie, no hay nadie, ellos tienen que ver, en el Hijo, en el Mujer, en el Mujer, en el Figuero, y el Figuero, tenemos el señor que no tiene el fútbol. Pero hay un señor que no tiene el fútbol. si, no hay un número, no hay dos números. Si, el equipo de la Fútbol, tiene una garantía de que no hay ni una garantía. Así que, el equipo de la Fútbol, tiene que ver en el campo. Así que, en este sentido, tenemos que adoptar completamente una forma de formación. En cuanto a los clubes, como se involucran, por eso son platos y también los mandos modelos de manera básica. Pero antes que la gente ya está en 150% de la pundro, es el municipio número de la Pundhara y el también tiene el Pundhara y el Rato de la Pundhara. Entonces la agregada, la costante es un municipio y dentro de la Pundhara. Los municipios tienen la Pundhara, la Promised Puerta y el área de Allena, es la Pundhara, la Pundhara. Así que en este formato, me gustaría saber cómo es un club de fútbol. En este club, me gustaría competir con la competición. En este caso, los clubes, los supporters y los clubes. En ese lugar, hay un gran número de fútbol de fútbol. Así que, con la competición, la competición y la involución. De la competición, las actividades de fútbol y los clubes. Las actividades de fútbol se desconectaron durante la semana. Descubro esta noción. Pero esa actividad, que la futura de fútbol era la quarta final en el año. Y recientemente,ضan el campeonato del segundo año. Pero pues en los 20 años, unos 80 y 90 años. Por lo tanto, las actividades son muchos de fútbol ahora. Confora. Continuados, fue campeón, campeón. es la Champions y los campeones muy muy honorados por ellos, pero los senores se han muy feliz. Entonces, los gohati sports asociaciones, los cambios de la Argentina, los jugadores, que en el gobierno de la Argentina, los gohati 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 de la Argentina, En el año de abril se ha realizado el trabajo de la crera, el trabajo de la comunidad mente, el trabajo en la ciencia, y con su actitud de los movimientos o el toolkit, y con los mercados en línea para llenar definitiva, en los estudios de ellos, y con los discosiciones, y con las actividades que hemos realizado tanto, En el enloque formato de nosotros, ¿Qué es lo que hacemos ahora? Esto en cuanto a este campo, por lo que estamos haciendo el político de Bansa y a todos los grupos y luego a partir de Bangladesh abajo en la parte superior y el tipo de campesina, la parte superior de Uzbekistan, la parte superior de Bhutan, el tipo de equipos de Nepal a nivel de apoyo, porque lo que estamos haciendo es el tema Hoy en día, hoy en día, el poétricos de la región es un league, 50% de los districts no se organizan a la región. Ahora, x número de districts, xường de distrito es el club, porque en el lugar no hay competición, porque en la región de la región de la región, no hay league. no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que se ha creado en el club? En el distrito asociación, hay competiciones. Coaching es en el segundo nivel. En el club, coaching es en el segundo nivel. Ellos tienen la oportunidad de ganar el talento. Entonces, ¿qué es lo que se ha creado en el club? Entonces, ¿qué es lo que se ha creado en el club? A, B, C, D. Se ha creado en el club. La propia fuck続ión Bagdad, las children. No clas y pequeñas en el club. No tienen уров influence por la actividad. Entonces, de desarrollo por grandes consideraciones. Para solamente el líder cuando la office llegue a los 6d. En el club del club, la club de nuevo tiene mucho poder. En el enemigo de perspective, los blocking al Madrid, jalo a todo el torno del Power Meinuttano y el el primer nivel Nacional. Eso depende del Year de la naturaleza, Las personas en el mio bulanamiento mammal El año 2019. En este año 20 de los juncos fueron a la Bordeloy de L기hasa. ficará entre los 2 semejantes en la base de defensiveklub contributing a la fandom a bodyload de defensivela. We suficientemente como a la parte superior del equipo de defensivelación del campo enıktaba. 2 4 3 quean 0 6 quean 0 6 quean 0 6 quean 0 8 quean 0 6 quean 0 6 quean 0 0 8 queo Depending chapa devolver a gente do qual de hamas 0 6 quean del google o re segments El paseo este es el cambio del�en el contacto nuestro campeón el candidato y el viceiena del candidato que tiempo le hiciste uno de los que el cuarto de dos El poder del torno de Fastharapa está en la fase de finales. Donde finales se hace years en acción, porque es importante por la gente que había visto la base de Jorgesville. Desde 1952 de Bordelai Trophy ha devido a la noche de la fiesta. Mi hechado a Sala de Farrasarapa, en el día anterior la noche Zorcioil. Vi de Bordelai Trophy en Jorgesville. De hecho, fue la Inglaterra por las gilas de la fiesta de Farrasarapa. Ahora hemos estado en Una Alcantara. Así que Jorgesville debería hacerlo con Bordelai Trophy. En la final de la final del año, el Barata es el tercero del classo, el tercero del classo, el tercero del classo, el tercero del classo. El tercero del classo, los otros cinco de la futura, el tercero del classo, el segundo Anniperol, RBI, AG office, FCI, todos losidores que se encanen en Gohati Premier League. No tiene de claves, sino de la institución, pero en la distancia de Gohati A División de Champions. Los campeonantes, El campeonato de FCI. Los jugadores que se encanen en el USL, a gohati gohati sports anerosos. También el campeonato un campeonato uno de este campeonato. Fue de Barata, Borreta, Gohati Premier League, pero en la duta team un campeonato. que no nos ayuden, que ahora que se ha hecho en el momento de Mohanbaga, que se ha hecho en el momento de Kerala Gopalam 11, ahora que se ha hecho en el momento de la gente, en este momento hay que hacer un Sintasar. Sí, en este momento hay que hacer un Sintasar. Así que el torno me gusta el máximo, el milleaje número uno y el número dos, la competencia. Y el club, donde se puede hacer un buen nivel y testar la nivel. Así que el poder de la Trophique se preparó la forma de hacer un total de la matcha y un poco de la matcha. Total club hubo 284, Duhua-Ahita districtor Duta team, GPLO Duta team and Duta team amantran kore hainim. So, 284 clubs e kheli hubo, yota agata hullata club e kheli isle, yota a ma Duhua-Ahita club e kheli hubo, aru jodhi a mi protectu club at samapana azirita rekhad jodhi football ar apani yata team gothan kore laghe, maximum number of players you have to, you can take in the team is 30. World Cup e hok bai any team on Trista player. Aami ito uthorata ke jodhi dhori lho, teti a holo 5600 players e kheli hubo, jodhi uthorata aru barata a mi khaliya rakhi so, ar jodhi pura kheli tete a holo sare anthazar player e akhi hainim. So, kimaangkhi ni beneficial humo amar tholua kheli hoi hokali hain? Aru aami protectu level, district or champion hainokho prize mani tha ki ba, cluster or Duta team hainokho prize mani tha ki ba, aru final land hainokho top 4 teams hainokho prize mani a champion runners up and two semi-finalists. So, it will be huge incentive for the footballers as well as the club owners. Prize mani kathap nal ke kiba, sinta sasa kore ni ki maani? Prize mani it will be handsome amon, aazi mo announce kuri dhobo khuza nahi, uthe boshutu at a stay boshat ahi say, but we will announce it at the appropriate point of time but the substantial amount will be there for prize mani, any huru ata, any namot prize mani hishap nido, that a prize mani tu pa hai, club tu hai, ni zha dal tu gothon kura, allah khubi dhaha pa hai, allah hokak pa hai, encouragement pa hai. Club, club buli bohut baar apani kaise, club culture, football at, bahari soccer buli goye. Club culture tu ki maan proyujan ahamot karan jihe tu mrieta aboz thata ase tiya? Aazi tari khat apani ahamot club buli kole khuntu club ase, jitu club or fan base ase, regular player ase. Aazi tari khat maai kriketo manu hapani janeh, ma kriketoar laga jori to, I know, I maa janubili noko, kriketoar laga te maur aram honi hoi se, aazi tari kriketoar admiitrishan sa jori te hoi so, maa jsa joabasar join koiri so, ar huumaya sabar yata confusion ase, kriketoar manu hapani jana jsa ta hai se, yamaa football kek hoi jabao. Kineko revive hoi? Revive hoi no, kriket mori jabao bili, tamo ke, bohu te hundeh prakha koiri so, jita kriketoar manu hapani dhob dhobani to kori boi, yata kriketo bant hoi jabao. Kini to, maa humaya mua laga jituu pares, das, dangoriya, netri tawar amag jsa gathna hola, ar ami gutthe purana manu hii nikeleu, amai jsa khano notu un constitution hanae inilu ilu. Ar whalat ami kamkura hata notu un khubidha palo. Aami humaya kriketoar no doubt, voting rights, agota cricket club kitaro voting rights, amai kriketoar voting rights ni amai hik klav kitaro voting rights di isu, ito definitely kriketoar khano khano kitu, amai korisu. Agota te ista krabara maza ata vote asil hai, las columnas del fútbol y del Fútbol Clúb redóca el papel, y del Fútbol Clúbio. Así, la verdad, es un imbalance en el propio policy de la GSA. Porque dicen diferentes, para las ligarán programas de la Fútbol Clúb, para las ligarán, para la Líder del Fútbol, para las ligarán. Nosotros estamos en la parte de la parte de este. Pero lo que hacemos es que nos estamos en la parte del pueblo de la GSA. Pero lo que hemos hecho en la GSA, Pero en nuestro historia, el bordeleotrofí, hemos tenido mucho más de trabajo. Hemos tenido un gran torneo, pero hemos tenido un gran desarrollo de la GSC. Y en el club, hemos tenido una super división. En el club, hemos tenido un trabajo de trabajo en el bordeleotrofí. ¿Qué es el flóso en el fútbol? ¿Qué es lo que se ha hecho con el club? ¿Cómo se ha hecho con el club? Hay recursos y hay limitaciones. En la otra parte, el club tiene un office team. En la NFE tiene un office team. FCI tiene un office team. ACB tiene un office team. Asampolis tiene un office team. Debería de suerte de la fuente de la fuente. Y de suerte de la fuente de la fuente. Y de suerte de la fuente también. A la fuente de la fuente de la fuente. Por eso hay el club. De la fuente de la fuente de la fuente de la fuente. El club tiene un éxito de 1.000.000, 20.000.000. Pero hay una fuente de comerciales. No hay un club. Alcaldá, en Italia, a los 1.000.000, 10.000.000.000. El club tiene un건. El de la fuente de la fuente, ERN. Cada va en la fuente. Graneses de las fuentes de la fuente de la fuente. La educación que nos usamos a la de la club, que el club esa es la de la de la de la o'fisente que la de la de la vuela la de la o'fisente, donde해야 la libertad del papel, donde hay la Exactamente. Como hay una profesional. Y en una de las aficionadas que se piensan en la mesa. En una de las aficionadas que se ponen en la mesa, entonces la de la libertad. Que no te competen para el equipo de los niños, como para la de la ofisente. Las acciones en esta de la ofisente. Una de las aficionadas que no puedan ser desastres. So, what we have done, we have segregated the league, club or major, exclusive clubs and all office teams under GSA, they will play in Guwahati Premier Club Championship, Guwahati Premier Football Championship, not club, all institutions are allowed and league or A-division or top duta team will qualify to play in the GPL, Guwahati Premier League. Now, we have to play in the NUFC, but we have to play in the NRL, RBI, AG Office, FCI, NF Railway, Assam Police Blues, all teams have played, but equal level of team or major. The team is 9 or 12 champions, their position is down below. So, that has activated their office also now. Now, we are at the equal footing. So, we have to improve our quality also. And what happens is professionalism to our club. The club will give them the platform, players showcase their talent. If you are a good player, you are getting an opportunity in oil India. So, club will be more than happy to promote you to oil India. So, that your life is secure. So, that your life is secure. So, that you can improve your game. On the other hand, if you have a club in the office competition, they become complacent. We have seen a very bad trend. Very good football players. Not only football. Other sports are worse. After 40, after 50, most of them have developed liver diseases. Why? The source of income is very steady. So, they started indulging in a lot of wrong habits. A lot of liver diseases. And other things. Because the office is not putting pressure on them to perform. Go to the ground. They should start coaching. Exactly. So, the competition is not going to happen. So, the competition is not going to happen. So, the competition is not going to happen. The performance is good. This time, their office is after them. Why? Our performance has come down. So, this is club culture. Yes. Club culture. What do you do? To develop. To develop. To develop. Because they have a steady income. No. That is for the office teams. Office team. But club. Club culture. Club is not going to happen. We are in Gohati football history. There is a lot of competition between Moharana and Town Club. If you know the legacy. Today, Town Club and Moharana competition is not going to happen. No. Today, Rajivari Club and Dynamo Club are not going to happen. No. Rising Club is not going to be the core. What else do you do? Now, I am not going to lie. We are not going to lie. Very good big, but there is a lot of competition. In the Brisbane team, it is not going to lie. Not going to lie. It is very good I am going to lie. We are not going to lie. The Nereza, donde no los jugaron los gremios. Aquí, en los jugadores, ¿cómo están? Sí, en los jugadores. Y los jugaron los jugadores, los jugadores, que por lo desconexen sus jugadores, quienes tienen participation de las duas partidas tienen que ser jugador. ¿Qué ocurre con los jugadores? Porque tendrían cinco jugadores. Ujjanja, los jugadores. Los jugadores, los jugadores, los jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores caballeros. Los jugadores. Pero eso es que no hay club ni fanbase. Porque el club de fútbol se creó, el club se creó, el club se creó, el club se creó, el club se creó, el sentimiento se creó. Connexionada. 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 They should have the sense of belongingness. Hoy es Bengala Mohan Bagan ha apoyado. Es Bengala Mohan Bagan ha apoyado. Es Bengala ha apoyado, es Bengala ha apoyado. Es Bengala ha apoyado. Es Bengala ha apoyado. Hoy es el link en Calcata. Tiene un club y el fanbase. Tiene que conectar con el club. El club se ha conectado con los actos de la voz. Los actos de la voz. Los actos de la voz cuando no se ve la voz. El sentimiento de la voz. El sentimiento de la voz cuando no se creó. El pensamiento de la voz automáticamente. No, es así que con nosotros, no tenemos manera de invertir. Obviamente es un tema como, San Jiblag, la districto, la ciudad de un club, con el clube y la ciudad de la ciudad, es el trabajo de las cosas muy bien. Justo, esta es la materia de la ciudad, es la que la ciudad se supone en la ciudad. Aunque hoy posiblemente en esta parte de Gohati, el club de Gohati es un salixta, que llega al final del club a Thik, que en el tipo de debate te creen que la competición, que están siendo consideras competiciones, así que la competición es como el club de la competición. Cuando se está en el club en el que vean la competición, cuando se vea que la gente va en el clúster round es calcular, que sea populatione, que se siente en el Esta la Bordeloy Trophy que fue en la reminded y su relación con el Bordeloy Trophy. Es que no hubo que esté aquí. Y bueno, tenemos que decir que vamos a hacer en la borde de la Bordeloy Trophy que tu conexiones con la Bordeloy? También habíamos hecho una conexión con la Bordeloy Trophy. Hoy estamos aquí. como el campo del campo. El campo también tiene un campo de los Josssville, el Nehira Estudio y el Trabajo del Morte en el campo. Con el comentario, tenemos una conexión por la comunicación. Esto es todo. Esto tiene una buena fiesta, estos momentos en los historios de los momentos. Pero en el mismo tiempo, con el modelo de la forma de la futbol de la técnica. En lo que es la profesional, Profesional attitude. Club will have to grow as a long time develop. Because there is a competition among the club, Arhimakog, Lajangog, Club are major. Monipura is club for competition. As a whole, the state football is developing. Aja, we are very peaceful, but we will come up. Let's hope that this tournament... It's not a football movement, it's a revolution. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.